Ya, ya sé que voy a hacer, ya sé cómo jugar ya ¿Dónde estás tú? Ya sé cómo jugar ya, competitivo, competitivo, un momento competitivo Puta, hay dragones, son Nada, qué tonterías ¡Ah, su madre, mira! ¡Uy! Me veo toda su ropa, estoy full armado, estoy Ahora tengo que defender a mi team, tengo que defender a mi team Ah, este es en Ender Pearl, uuuy Este es en Ender Pearl, porque si no la gente se salvaba mucho Chorrezo Puta, lo tiraron a mi team, weu Está loco, amigo, está loco, esto, weu ¡No, menos, menos, ¡no! ¡No, mi team fallecio, weu! ¡Ah, madre! ¿Moriste? ¡Ah, la mierda! ¡Das armabazo! Yo con razón, me había faltado el peto, nomás Puta, ¡madreo, weu! Hahahaha 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 PORQUE VIEN BUSO Chicos En el video de partida me encuentro con Acá... Draftster, este va a ser mi team, el día de hoy Un jugador altamente capacitado Como pueden apreciarse no cualquiera No cualquiera compite contra mi team pero mi team es otro nivel Ala verga lo que tengo Vale, voy al centro, voy al centro Tiene un nivel avanzado, huevón avanzado Casi me caigo Va a ser un poco de diamante Olvio que tengo velocidad Casi lo cago Voy al centro, voy al centro, voy al centro Uy, uy, uy Casi me caigo Hey huevón, ¿por qué me caí? Puta, me caí de la nada De la nada me caí A veces se movía así el juego Puta De la nada, huevo, me fui para la izquierda No sé por qué, huevo Que mierda, huevo Firme, huevo Esta vez no hice nada de estúpido, huevo No hice nada No hice nada, huevo Chicos, bienvenido, estoy Ahorita mismo con Bamberroy Paso, ya está, ya Uy, la espada Uy, ¿qué? Sí, está en la que estoy, huevo Uy, ya está, huevo Pasa Tengo nada, huevo Toma, toma, toma Ahí está No había nada, huevo, huevo Toma, toma, toma la espada Pasa, huevo Ay, pero consigue tu cosa, huevo Chema, lo agarraste tú, eh Vamos Haz puente tú, haz puente tú No tengo ni bloque, haz puente tú Te van a tirar, te apuesta Tíralame a mí, huevo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay de arriba Ahí de arriba, lo viste, lo viste ¡Lo viste! ¡Lo viste, lo viste! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, no! ¡MATRE! ¡Cuncha! ¡Oh, maté a tres! Pásate algo, pero ahí hay huevo, ahí hay huevo ¡Anda, anda! Ah, sí, se rocía, mira ¡MUELI CUNCHO! ¡MUELI CUNCHO! ¡Su madre! Escalado, no como tú Ahí uno arriba ¿Te detienes para romper? No tengo para romper Tengo pico, tengo pico, ah pero rompemos esto Va a tirarse, va a tirarse ¿Subiste? ¿Subiste? Si, si, lo mataron, estaba muerto ¿Qué fue? Ahí subo, ahí subo, ahí subo con todo Yo estoy arriba ya, viene escalera para atrás Yo voy en el centro ¿Tienes pico? Pica esto, pica esto No tengo ni un bloque, es porquería Regeneración, regeneración Acá está, acá está, acá está Puta, en vez de picar No tengo bloque, ¿Qué hago? Me cagaste Eres un huevón Mario, justo te Mala suerte, huevo Yo creo que es mala suerte lo que tengo Mala suerte, es porque Soy jugador hábil yo, solamente que es mala suerte Lo que a mí me pasa O sea, yo sé jugar ya, pero Lo que me ocurre es mala suerte Peleale, huevo, peleale Que te da un montón de rob Todo, todo te dije que agarres tu Para que mínimo ganes, huevo Mínimo victoria Mínimo victoria Si presionas un montón tus clics, todos los botones Y ahí va más rápido Pero chicos, yo recién caí en eso ayer Vamos a ver, a ver, a ver se fregaron Ya una vez he conocido su estrategia Ya en imparable le vamos a hacer Vene, vene, vene Vene, vene, vene Toma, toma, toma manzana Pásate, pásate, pásate una manzanita Toma velocidad Tenemos todo, tenemos todo para ganar Tengo aquí, ¡vene, vene, vene! ¡Vene, vene, vene! ¡Vene, vene, vene! ¡Clique, huevo, clique, clique! ¡Clique, sin asco, sin asco! ¡Puta, que es eso! Oye, estoy dando click más fuerte, ¿ah? Más fuerte que ellos, soy yo, he dado click Y aún así perdí huevo Y a ver si vas a hacer trucos chicos El día de hoy vengo motivado ¿Cuándo te vamos, para allá? Para allá, para allá, para allá No sé, weón, tú vas a poner el mastínate, tío. ¡Wuuh! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué se desayasas? ¿Por qué pueden atacar los que están cerca? ¡Te atacan de ti, weón! Jodido, no, mira, este mon jodido, este, weón. Le pega en su casa, creo. Te va a atacar, weón, va a atacar, weón. ¡Ja, ja, ja! ¡Las tiran, weón, weón, weón! ¡Uy, uy! ¡Uy, tengo miedo! ¡Sigue tú, sigue tú, pues ya hice mucho! ¡Ya lo estaco, ya! ¡Ya lo estaco desde aquí! ¡Ya está, ya está! ¡Eh, corre, 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 weón! ¡Corre, en uno! ¡No lo pienses, no lo pienses! ¡Uy, maté a uno! ¡Me caen, weón, me caen, me caen! ¿Quién te cae, weón? ¿Dónde estás? ¡Aquí, atrás, atrás! ¡Uy, qué es eso, weón, cómo vino! ¡Uy, qué! ¡No le cayó mi flecha! ¿Viste? ¡Uy, no le doy mi flecha! ¡Está matado toda la regeneración! ¡Oh, no, no, no! ¡Eh, no, no, weón, en uno! ¡Está del bocaso! ¡Jugador crazy! ¡Eh, eh, está, está! ¡Acá hay un, acá hay un, weón! ¡Acá hay dos, acá hay dos! ¡Cuidado, weón! ¡Corre, corre! ¡Toma! 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 ¡Toma que creo que te falta ropa! ¡Toma, toma! ¡Sumare! ¡Qué que hay! ¡Toma! ¡Chicos! ¡Jajaja! ¡Los años de entrenamiento! ¡Y eran sus frutos! ¡Por fin, weón! ¡Batalla épica! Pero, a ver... Yo contra tú. Aparte aquí somos menos, así que más posibles de ganar. ¡Pobrecito de tía! ¡Pobrecito de tía! ¿Por qué le dices? ¡Me da pena! ¡Aunque te vaya a tratar de contra mí, weón! ¡Je! ¡No creo! ¡Oh, y hay un full diamante, weón! ¡Uy! ¡Ahora que están echando! ¡Viento lástima! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vi! ¡Mate las dos! ¡Puta! Yo estaba prendiendo con patas y me mató, weón! ¡Oh, mira! ¡Hay un weón que va a hacer este! ¡Hay un weón que va a hacer el cañón! ¡Más sé si le sale bien, ya! Cuando lo prenda lo voy a empujar, weón. Por todas las veces que me empujaron a mí. ¡Mierda! ¡Ese cañón! ¿Qué es esa wevada? ¡Ya me dio miedo, weón! ¡Esa wevada la manda a Kubekrab, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un water drop en Kubekrab! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa wevada es puta! ¡Esa wevada es puta! ¡Esa wevada la hicieron, este, Estados Unidos en Japón, pe! ¡No le doy de aquí ni cagando! ¡Esa es el agujerado, weón! ¡Ele dio una, le dio una! ¡Quiero avisarle nomás que soy su team! ¡Lo voy a defender, lo voy a defender, lo voy a defender! ¡Para que termine su wevada, su... ¡Ah! Tengo que se me echan entre ellos! ¿Qué hace? ¿Qué tanto hace? ¡No, tengo un castillo, su castillo, su castillo! ¡No, apuestan a preso plate! ¡Apuestan a preso plate! ¡Ah, sí, no! ¡Sí! ¡A ver, lo voy a empezar yo! ¡Le cago, le cago! ¡Puta, no se activa, weón! ¡Pero le voy a decir que soy team! ¡Le voy a decir que soy inamigable! ¡Soy de la Unión Soviética! ¡Yo también quiero! ¿Puedo subir? ¡Ahí también! ¡Me vas a preso el replay, weón! ¡Sí! ¡No! ¡Es difícil, weón! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué enfermo! ¡Por tanto para eso, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito, weón! ¡Me estaba grabando tu gameplay, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, weón! ¡Me sentí como lo estúpido que nos cagan a nuestro gameplay a nosotros! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me estoy cullido con Delo porque estoy enfermo, weón! ¡Paké cuidado, ¿eh? ¡No madre, pues! ¡Está bien! Yo no tenía espada de piedra, yo, peh Si quieres comprar algo en la tienda, puedes usar el código DARIC28 De esa manera no solamente me ayudas a mí, sino también a este gatito ¡Me perdona! ¡Me perdona! ¡Me perdona! ¡Ehe! ¡Pala! ¡Pala! ¡¡Pa, pa! ¡Ah! ahhh pala 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 game gays ok no